Buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de lleno con información actualizada que se reporta en este momento. En un sector del municipio de Misco ha ocurrido un ataque armado con saldo trágico. Hay reacción de la Policía Nacional Civil con resultados positivos. Tenemos la comunicación, el reporte completo con Marvin García. Adelante Marvin, te escuchamos. La información que tenemos acá nos encontramos en el juzgado de Misco, donde agentes de la Policía Nacional Civil han atrelado a los presuntos responsables de haber asesinado a una menor de 13 años en la colonia La Carolingia, zona 6 de Misco. Se trata de Víctor Emiliano Gómez Sánchez, de 34 años de edad, quien el 13 de junio de 2013 ingresó a las cárceles públicas por extorsión. Y también se trata del otro detenido, José Pablo Morales Calderón, de 19 años, que son integrantes de la Mara o de la Clica del barrio 18. Y han indicado agentes de la Policía Nacional Civil que el de sudadero negro, que usted puede observar con tenis de igual color negro, fue el que disparó las 12 oportunidades en contra de la menor de edad de tan solo 16 años, como han manifestado la madre angustiada, quien observó cuando estos criminales atacaron sin piedad a la menor de edad, cuando ellos ofrecían bananos en una carreta a vecinos de esta colonia en mención. Repetimos una vez más, se trata de Víctor Emiliano Gómez Sánchez, de 34 años de edad, y José Pablo Morales, de 19, quienes fueron los detenidos por las fuerzas de seguridad rápidamente. Al escuchar la detonación de bala, los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional Civil valientemente hace una persecución y captura a estos criminales que sin piedad asesinaron a esta menor de edad. Ahora serán los tribunales de justicia quienes tendrán que escuchar y ellos también resolver su situación legal de este señalamiento. Ya como ustedes pueden observar, el que ha disparado en contra de la menor, se le ha colocado esta bolsa de Manila para que puedan resguardar la parte de la balística que le van a hacer las pruebas necesarias por parte de las autoridades en este sector y ellos se notan tranquilos, los dos criminales, en este sector. Sin embargo, luego de una persecución, la Policía Nacional Civil logra la captura de estos responsables. La información que yo puedo llevarles a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. El reportero del pueblo con la cobertura de estas importantes capturas que ha ejecutado la Policía Nacional Civil. Por supuesto, tiene que venir ahora todo el proceso, el trabajo del Ministerio Público para demostrar ante juez competente y de manera contundente que realmente estamos hablando de asesino. ¡Vamos!